¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 central, Raimel Tapia le llegó y se le cayó va hasta segunda Carlos Franco, viene el disparo al intermedio el tiro, Seif en segunda la rápida, Batazo por el medio del terreno, la tiene Cano buena la atrapada y no puede tirar la pelota al campo corto y ahora contra Leury García rodado por el medio del terreno la pelota tocó la base y se fue a la team central ya notó una, viene Hudson también, hasta tercera Carlos Peguero y en primera está Leury García con sencillo remolcador de dos carreras la pelota viene dura, como tu cerveza presidente, el sabor original dominicano, la de Tuvo Barrero el disparo al inicial y el hit Robles frente Urrutia, la rápida Batazo fuerte por encima del campo corto que cruzó de hit Batazo de hit al jardín central mandaron a Marcelo Zuna para el home plate y va a anotar en carrera así que los gigantes anotan la cuarta carrera del partido Leury García es el bateador de turno brugal fue José Sirí Wester Rivas el disparo out en segunda y Sirí se fue rápido así que retirado José Sirí un gran disparo de Wester Rivas pero le dice el conde tercera detente, detente vamos a ver vamos a revisarlo a ver el celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal la perfección del rol así se empieza dice Vidal Brujan vamos estrellistas sencillo a jardín izquierdo vamos a ver la rápida Batazo de Lewin Díaz hacia el jardín derecho la pelota va de aire contra la pared ya va a anotar Vidal Brujan anotó Vidal la primera carrera de las estrellas y Lewin Díaz batazo de uy buena la atrapada Sosa debe acabar esto aquí para que entonces la entrada siguiente la puedan iniciar ante Joe Hudson línea suave por encima del campo corto que se fue de Gita al jardín central en segunda está Marcelo Zuna en primera está Carlos Franco atención José Barrero le dio en la costura la pelota por toooooooood el jardín izquierdo good bye cuadrangular para José Barrero y las estrellas descuentan el partido la desventaja es de 2 que es el bateador de turno Brugal conecta batazo entre primera y segunda que cruzó de hit va cortando Fernando Tatis Jr y detiene cuidado el disparo a segunda la pelota se le escapó a Barrero pero la asistencia de Vidal Brujan descolgado conecta elevado al jardín central encontró el Raimel Tapia capturó no se va se movió José Ciri el disparo a tercera con la banda de música arriesgadísimo Ciri se acabó la entrada frente a Guduanca no el batazo de hit al jardín izquierdo ahí está el capitán su segundo hit del partido es el bateador de turno Brugal batazo por el medio del terreno que cruzó de hit sencillo para Wester Rivas están al ataque las estrellas corredores en primera y segunda y Wester Rivas como tu cerveza presidente el sabor original dominicano rodado por tercera Pizzo Gutiérrez al final la votó la votó Gutiérrez y va a anotar Robert Santos y va para tercera Barrero viene el tiro el corredor el tiro el corredor y en tercero está José Barrero a ver el lanzamiento blanco conectó hit y se empató el juego las estrellas están en el marcador hay profundidad en la banca de las estrellas va a tocar profal tocó de frente al lanzador va por primera perfecto el sacrificio 1-3 cerveza presidente el lanzamiento tapia con esta bataza de hit al jardín derecho y las estrellas brillaron remontaron las estrellas las estrellas dejaron en el terreno a los gigantes del Cibao ¡Gracias!